¡Muy buenos días mi gente bonita! Pues vamos a comenzar con un nuevo apartado, una nueva sección donde se va a llamar Desayunando con Ani. Les voy a presentar las recetas de mis desayunos con porciones, con aportes nutricionales y lo que nos aportan de minerales y vitaminas, también de calorías. Entonces acompáñenme a preparar el primer desayuno de esta sección. Como primer desayuno vamos a tener un platillo muy mexicano donde vamos a utilizar nopales y tuna. Van a ser unos guarachitos de nopal. Vamos a utilizar dos piezas de nopales, un cuarto de frijoles de olla cocidos nada más, que no sean refritos, que sean cocidos de preferencia. Vamos a necesitar 40 gramos de queso panela, 40 gramos de pollo desmenuzado o un cuarto de tacita, tacita medidora de las que utilizan para repostería. Una rebanada gruesa de cebolla, un cuarto de taza de chile, una tortilla y un tercio de aguacate mediano jaz. Vamos a partir en pequeños cubos la cebolla y desmoronar nuestro queso. En un sartén sin aceite, a fuego medio, vamos a colocar nuestros nopales. Tienen ya que estar secos, bueno limpios y secos. Y los vamos a dejar asar. Bueno, una vez que ya están asados nuestros nopales, vamos a agregar los frijolitos. Ya que están bien embarrados, vamos a colocar la salsa de chile. Para que no pique, si se lo quieres dar a tus peques, puedes hacerles una salsa de chile guajillo con jitomate. Bien embarraditos. De preferencia acá te la salta, ok? Ya que le agregamos la salsa y el frijol, vamos a agregar la cebolla. Si te gusta mucho la cebolla, la puedes agregar un poco más, pero yo creo que con esta es suficiente, la verdad si están grandes. Vamos a agregar después el pollito. El queso. Y el aguacate. El aguacate. El aguacate divide entre dos. El aguacate. El aguacate es una grasa natural que te aporta vitamina E. Muy buena. Y listo. Eso sí, chicas, lávense bien las manos para manipular sus alimentos. A ver, aquí ya tenemos nuestros guarachitos. Vamos a pasarlos al plato. Tienen que tener mucho cuidado. Es como si fuera una tortilla. Ya servimos nuestros guarachitos. Vean, que sea por eso se ven. Vamos ahora a calentar nuestra tortilla y preparar nuestras tunas. Vamos a calentar nuestra tortilla y a pelar nuestras tunas. Si eres vegano o vegetariano, en el caso de los vegetarianos, hay vegetarianos que no comen ningún alimento de... Bueno, carnes, pollo o pescado. Pero sí consumen alimentos que provienen de estos animales. Ok, como lo que es en el caso de la vaca, es el queso, el yogurt, la leche. Entonces, si tú eres uno de esos vegetarianos, la verdad no recuerdo cómo se les dice, porque es lacto o vegetariano o algo así, solamente omite el pollo. Obviamente, va a bajar el nivel de proteína, pero a lo mejor bajará como unos 7 o 8 gramos. En el caso de los veganos, que no consumen ningún alimento de origen animal, evita... Bueno, van a quitar el pollo y el queso. Entonces, obviamente va a bajar mucho más el porcentaje de proteína. Pero lo puedes sustituir, lo puedes agregar a más frijol, un cuarto de taza más de frijol, un cuarto de frijol a cada nopal y cuatro cucharaditas de ajonjol y tostado. Así está súper bien. Con eso, si se eleva tu... se vuelve a elevar tu porcentaje de proteína. Ok. Bueno, seguimos. Pues ya aquí tenemos el desayuno completo. Este no contiene ni una sola caloría, la taza de agua caliente con canela. Todas las especies, perdón, no contienen calorías o son extremadamente mínimas. Entonces, puedes ponerle lo que tú quieras, albahaca, orégano, la cantidad que tú quieras. En el caso de la canela, yo te recomiendo que sean varita. Ok. Ahorita te platico por qué. Mira. ¿A poco no se ve súper rico? Muy nutritivo y muy lejero. Bueno, este desayuno contiene muy pocas calorías. Realmente, para todo lo que se ve, contiene muy pocas calorías. Ahorita te voy a dejar una tabla con los nutrimentos que contienen. Lo que es carbohidrato, proteína y grasas y la fibra. Pero también te aporta calcio, hierro, fósforo, vitamina A, vitamina B9, potasio, selenio y sodio. Es normal, no le echamos, no le agregamos sal, pero al elaborar obviamente tus frijoles y el sodio que contienen los alimentos naturalmente, pues es lo que lleva un conteo. Ok. Entonces, pues espero que te haya gustado. Regálame un like. Suscríbete a mi canal para que estés al pendiente de todos los desayunos que voy a ir preparando. No los voy a preparar diario. Voy a tratar de subir un desayuno a la semana. Y también vamos a abrir una otra, bueno, otra sección que sería cenando con Ani, que es la comida más difícil para la mayoría de nosotros. A la hora de cenar dices, ¿qué ceno? Ah, no, pues no voy a cenar. Por favor, no hagan eso. Tienen que cenar. Es muy importante, ya que tu metabolismo o tu cuerpo, imagínate, tu última comida, si tienes colación o si no es que no, tu última comida es a las 3, 4 de la tarde, ¿no? A lo mucho. Y después vas a, no vas a cenar y vas a cenar hasta el otro día y desayunas hasta las 11, 12 de la mañana, 12 de la tarde. Entonces, eso, tu cuerpo entra en estado como de alerta por falta de alimento, tu metabolismo. Entonces, se empieza a hacer más lento y empieza a guardar reserva. La grasa se queda como reserva. Entonces, hay que comer 5 veces al día, no nos cuesta nada, ¿ok? Simplemente es disciplina y constancia para lograr llegar a nuestros objetivos. Entonces, recuerda que yo me mido, no me privo y amar es cocinar. Nos vemos pronto. ¡Gracias!